Bienvenidos a mi canal Como me gusta hacerlo a mi Rico y suave pero lo que vamos a hacer es Primero una recomendación De los mejores uniformes que puedes comprar Siendo nuevo y luego de eso Vamos a hacer una recomendación De los uniformes en general Esto lo primero es para los nuevos Y luego vamos a hacer una recomendación De todos los uniformes para ver si valen la pena Comprarlos o no, lo voy a hacer otro día Así que bueno vamos a empezar Que es lo que primero necesitamos para empezar en el juego Necesitamos personajes que cumplan Las características de ABX y ABL En su mayoría, sobre todo de ABX Para que podamos desbloquear mejores recompensas Y poder subir personajes a T2.5 y a T3 Así que para eso Necesitamos personajes que sean Baratos de subir Y sobre todo Que le sirvan a los nuevos porque Si yo les recomiendo un personaje que Solo a T4 funciona pues también Me veo medio imbécil yo Así que esto es full full nuevo Así que bueno Empecemos Necesitamos un velocidad héroe Y quien cumple esas características Y aparte es uno de tus primeros soportes Es el uniforme de Shuri Wakanda Forever Este es un personaje demasiado bueno Con obelisco incluso Y es nivel Kamala en jefes Por lo cual te cumple en jefes Te cumple en ABL Te cumple en ABX Tal vez no tanto en ABL Pero tampoco es que haga una porquería de daño Te cumple como soporte Y aparte de eso Te cumple como soporte en PP Ya que también Se puede defender hasta cierto punto Pero tampoco esperes mucho de ella Es como un nivel abajo de spot Más o menos en conquista Así que bueno Primero uniforme Tenemos lo que vendría siendo el de Shuri Segundo uniforme Tenemos lo que vendría siendo El del Red Goblin Este El Duende Verde O mejor dicho Duende Rojo Este es el mejor uniforme Que puedes comprar Porque este te cumple como Velocidad Villano Y también te cumple como soporte Para villanos Estos dos Son los primeros Que si o si tienes que comprar Se puede usar con obelisco Pero es más difícil de usar Que en comparación al anterior Si Pero vale bastante la pena Ya que con un justiciero normal Sirve bastante Pero bastante bien Este No necesito una equipación Muy ardua Para hacer este Bastantes puntos Eso si El artefacto es obligatorio En el personaje Para que pueda subir un poco más Bastante más En mi consideración Pero bueno Uno de los mejores uniformes Y aparte es bastante barato De subir Ahora Necesitamos Un detonante varón Y un detonante villano Modok Este No te puedo recomendar A Iron Man o Magneto Porque si no Sería subirlos a T4 Para que te cumplieran Las expectativas Y como eres un jugador nuevo No te conviene Así que lo mejor Es que compres a Modok Del uniforme de Quantumania Te cumple como detonante varón Y te cumple como detonante villano Dos de un tiro Este Si o si necesita el justiciero O que lo juegues muy bien Con energía El personaje es decente Tampoco pidas mucho del mismo Pero siendo nuevo Te va a servir bastante Pero bastante bien Son personajes que matas Varios Varios requisitos De un tiro Así que bueno Necesitamos un combate héroe El mejor sigue siendo Moon Knight Para que lo compres Incluso a nivel 70 A nivel 80 Ya topo el personaje Bueno A nivel 70 es complicado Mejor dicho A nivel 80 Ya topo el personaje Decente Es la palabra que utilizaría Si lo subes a nivel 72 Pues bien por ti Pero tampoco esperes mucho de él Simplemente es para cumplir En ABX El personaje Ahora necesitamos Lo que vendría siendo Un combate villano Octopus Con el uniforme De hasta el fin del mundo Este es el mejor uniforme Del personaje Y es el mejor uniforme Que te va a cumplir Tanto en ABL Como en ABX Te cumple en lo que vendría siendo Combate villano Y te cumple en lo que vendría siendo Combate humano Así que bueno Este es el mejor Si o si que tienes que comprar Puede funcionar con obelisco Bastante bien El problema es que Si o si Necesitas subirlo A T4 Para sacar el máximo Del personaje Pero ya nivel 72 O 80 Ya te cumple Decente Podría decir que te cumple Bastante decente Aparte de que este Si o si es una inversión A largo plazo Pero bueno Este Otro Que te podría recomendar Por ejemplo De velocidad En caso de que no quieras Subir a Shuri Es Gamora Pero tienes que tomar en cuenta Que Gamora Las restricciones No las dejan usar en ABL En dos días No está nada mal En tres días Perdón de ABL Pero el problema Vendría siendo que Si o si Hay que subirle a T4 Para que explote El poder del personaje Con los puntajes Pero te cumple bastante Pero bastante bien En jefes Como opción adicional Ahora necesitamos Un universal héroe No te puedo recomendar A Thor o Wanda Puesto que Los personajes Son muy costosos Así que Jane Foster Te cubre tanto héroe Como heroína Bastante buena En jefes también Con destrucción poderosa Desgraciadamente Es medio complicada De jugar Con destrucción poderosa En ABX Por lo cual Ahí si te recomendaría Tenerla con Justiciero O jugarla muy bien Con Obelisco Porque con Obelisco Puede llegar incluso A los 9 millones Así que No hay tanto problema Con el personaje Desgraciadamente Pues como es una inversión A corto plazo Esta misma Ya cuando empieces A subir en el juego Ya no te va a servir Para nada Pero te va a cumplir Bastante bien Al principio del mismo Es decente Por no más decir Y ya Pero en jefes Es una monstruosidad O sea si la comparas Ella por ejemplo En jefes Está por encima De personajes Como Wong Tal vez no llega A nivel Kamala Pero tampoco Está muy lejos De Kamala Pero bueno Ahora Necesitamos Un combate mujer El mejor combate mujer Que puede subir Es Titania Titania Esta también Te va a cumplir Junto con Octopus Por potenciador Y aparte de eso Es bastante buena Con Obelisco Y con el mini 7p de ira Te puede llegar A cumplir Un puntaje decente Más no creo Que te llegue A los 7 millones Con un Obelisco Si la obtuvieras Con energía Tal vez sí Pero bueno Soporte muy bueno Para PvP También se puede resistir Pero tampoco tanto Así que bueno Lo que vendría siendo Ejak Y ahora necesitamos Personajes de PvP Para los nuevos Sin lugar a dudas Es que suban a Destructor Pero este no necesita Uniforme Así que no hay Ningún problema Este bueno Tiene su uniforme Que cuesta como 500 mil Pero lo que en realidad Importa del Destructor Es el reflejo Así que bueno Necesitamos a Spider-Man Spider-Man Si o si es obligatorio Y espérense a ver Spider-Man Ya que a nivel 70 Si cumple bastante bien El personaje Incluso diría Que es mejor opción Que Gamora y Shuri Pero esperemos a ver El día de hoy Que tal Vendría siendo Este el personaje Como se desata En ABX y ABL Así que bueno Este Avispa Avispa Con el uniforme De Quantumania Si o si Lo tienes que comprar Puesto que este Este es un soporte Muy necesario Incluso para cuentas Grandes en PvP Necesitamos el uniforme De Spider-Man De vuelta a lo clásico Este si O si es obligatorio También si quieres Comenzar a jugar en PvP A nivel 70 Es un monstruo También el personaje Incluso con obelisco Te recomendaría También que compres El de Donde está El de Hulk El de Hulk De Fear and Self Sigue sobreviviendo Es un uniforme Que si bien No es el mejor Puesto que ni siquiera Le no tiene ni chance De ganarle a Warlock Depende de la temporada Donde esté mermado O donde esté Bufiado Se va a ocupar Sigue siendo Demasiado bueno Si me lo preguntan Y la verdad Si se los recomendaría Sobre todo a los nuevos Porque es una inversión A largo plazo No como para subir A T4 Pero si para Dejarlo en Nivel 80 La verdad Es bastante Bastante decente No así muy bueno Pero decente Y por último She-Hulk Que te va a cumplir Con lo que vendría Siendo combate mujer Con lo que vendría Siendo este También Titania Es bastante buena La verdad Sirve bastante bien En jefes Y tiene una habilidad Proc friendly Así que bueno Ahora si Vamos a empezar Con la recomendación De todos los uniformes Una vez que les dije A los nuevos Cuáles son los primeros Que deberían comprar Y luego ya Conforme vayan avanzando Pueden comprar otros Por ejemplo Otro de PvP Que pueden comprar Es el de Luke Cage De lo que vendría Haciendo traje refinado Que finos señores Que también este Es bastante Bastante bueno Y otros Que podrían comprar También son El de Lo que vendría Siendo America Chavez De Multiverse of Madness Aunque este No tanto como el de Luke Ya que el de Luke Ha aguantado más Conforme pasan los años Y ya Ah universal villano Me faltó El universal villano Que tienen que comprar Si o si Sigue siendo Loki De la serie De Loki TVA Es el mejor uniforme Que pueden comprar De un universal villano Ahorita mismo Para lo que son Los nuevos Claro que no llega Al nivel de un Black Ball No llega al nivel De una Jhin Y quien sabe Si llega al nivel De un Kang Pero bueno Por el momento Sigue resistiendo En lo que llega A su segunda temporada En el mismo caso Esta es una inversión A largo plazo Así que bueno gente Sin nada más que decir Vamos a comenzar Uniforme de Kitty Pryde Solamente es potenciador Este Lo recomendaría Solo si eres ballena No vale para nada La pena El uniforme Solamente se compra Si quieres el CTP Que ofrece El selector de Ant-Man Después lo tiene Sperm 2099 Uniforme Super recomendado Solamente el de Across the Spider-Man Los demás no sirven Este es un uniforme Muy fuerte en jefes Pero que palidece Ante T4 Uniforme de Thanos No está disponible Los demás No valen la pena Uniforme de Jhin Si o si es obligatorio Para cualquier cuenta Incluso para las ballenas Incluso para los nuevos Es un uniforme Super obligatorio Los demás No valen la pena Uniforme de Namor Ya no vale la pena El de Wakanda Forever A menos que te guste El personaje Y quieras completar A los T4 Por las restricciones De jefes Pero Este No es malo Simplemente Que hay mejores Personajes que él Luego tenemos El de Magneto No está disponible Ninguno anterior A este vale la pena Moon Knight Si o si Sigue valiendo Totalmente la pena El de la serie Los demás No valen la pena Iron Man De vuelta a lo básico Solamente si juegas jefes Vale la pena este Y el de Superior Item Para jugar fases Muy altas de jefes Ya que los requisitos Los ocupas En muchas fases Los demás No valen la pena Black Widow Ningún uniforme Vale la pena Incluido el actual Ya que va a ser Sustituida por Spider-Man totalmente Pero Eso te diría Alguien que no sabe En realidad Si es obligatorio El uniforme De Black Widow Puesto que ella Es el mejor Striker Para ABX Así que si eres Jugador de ABX Si o si Tienes que comprar El uniforme De Black Widow Y darle un CTP De Ira Como mínimo Normal Este Y subirla a T4 Es un personaje Obligatorio Para subir muchos Puntos en ABX Hasta que llegue Alguien que la sustituya Black Ball No está disponible Los demás No valen la pena Thor Love and Thunder Si o si vale la pena Es mucho mejor Que la Bruja Escarla Y se ocupa En fases Ridículamente altas De jefes Como Ultron Los demás No valen la pena Tormenta No disponible Los demás No valen la pena Este Hulk Este como mencioné Anteriormente Si o si vale Mucho la pena Pero solo si eres Jugador competitivo De PvP Y batalla de otro mundo Los demás No valen la pena Star Lord De Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Es meta De lo que vendría Siendo ABL Y también Es bastante bueno En jefes Pero tiene menos utilidad Que el propio Thor Incluso Así que depende mucho Este es más un lujo Que un capricho Entonces Los demás uniformes No valen la pena Más que el de Volumen 3 Pero si o si Es muy buen uniforme Ant-Man Quantumania Muy roto en jefes El personaje Es superior a Miles Morales Para consideración A muchos Pero no sé qué decirles Es bastante bueno Solo si juegas Fases altas de jefes Y eres competitivo Vale la pena Si no No lo compres Los demás No valen la pena Adam Warlock Volumen 3 Si o si Está rotísimo Este si o si Lo tienes que comprar Si tienes al personaje Es un meta De PvP Indiscutiblemente De los más rotos Así que vale mucho La pena El anterior No vale la pena Capitán América Solamente si juegas Igual fases muy altas De jefes Ya que se ocupa Bastante Es el mejor combate Héroe Es el mejor combate Para jefes Nadie lo supera Ni Carnage Ni lo que vendría Siendo Moon Knight Ni Venom Ni nadie más Entonces este Si o si Vale mucho la pena Pero solo si juegas Jefes O conquista Y le das un regeneración Los demás No valen la pena Sharon Royer Último uniforme No hay mucha diferencia Con este Así que si tienes El anterior Tal vez no te convenga Tanto Pero bueno Este Vale bastante la pena El uniforme Y se los digo De antemano Está asquerosamente Rotísimo En jefes Así que bueno Los demás No valen la pena Spider-Man De Across the Spider-Verse Miles Morales Para mi gusto No vale la pena El personaje en sí Puesto que ya hay Demasiados personajes Este De jefes Y este simplemente Se quedó de jefes Nació muerto Así que te diría Que no vale la pena Pero no es mal uniforme No es mal uniforme Cabe aclarar Simplemente Pues tuvo la mala suerte Los demás uniformes No valen la pena Spider-Man De vuelta a lo clásico Sí o sí Es obligatorio En todas las cuentas Es un monstruo En PvP Este desgraciado Así que Los demás uniformes No valen la pena Y no No es mejor este Para que ya se lo saquen De la estúpida boca Malnacidos Este es superior En todo sentido Bueno Wolverine Death of Decks of Wolverine Ex Decks of Wolverine Así que bueno En inglés es Very good Totalmente roto Este sí o sí Es obligatorio Del personaje Y más porque Va a venir su película El próximo año Y va a tener Un nuevo uniforme Porque ya es parte Del cum Así que bueno Vale totalmente La pena El uniforme Es una chulada En PvP Sí o sí Tienes que tenerlo Con codicia poderosa Y el artefacto Si no también También se te va a andar Muriendo Cornash Este Alma caída Sí o sí Vale bastante La pena Es muy pero muy bueno Pero solo si juegas Batalla de otro mundo Y conquista Venom Juegas Si juegas jefe Sí Si no No Puesto que el personaje Va con ira Y el gasto de un ira En un personaje Que no sea A BX y A VL Es más un suicidio Que un lujo Los demás uniformes No valen la pena Mephistopheles no tiene Gord no tiene Sengl no tiene Emon y Moe Soporte para conquista Simplemente Wanda Sí o sí Tienes que comprar Los obligatorios Si juegas A BX y A VL Es el mejor personaje Para lo que vendría Siendo universal mujer Y yo creo que Netmable no tarda En darle un tecuacro Ya que le dan Un tecuacro cada año Le dan un uniforme Cada año Disculpen Luego tenemos A próxima Midnight El personaje Sí o sí Vale la pena Es un potenciador Totalmente Incluso si no subes El personaje Es obligatorio tenerlo Puesto que es un soporte Y aparte se juegan Conquista Ninguno de Cable Vale la pena Esperen a que le den Mejor al personaje Ninguno de Mr. Fantastic Vale la pena Esperen la mejor Al personaje Doctor Scrange In the Multiverse of Bandits Una cosa asquerosamente Rota en Dormammu Sigue siendo el mejor T3 de Dormammu Junto con Kamala Este Y Sperman 2099 Muy roto Y además muy roto En jefes también Es Más o menos Abajo de Makari El poder que tiene el personaje Se los recomendaría Sí Aparte en ABX También es un muy buen puntaje Se los recomendaría Sí Pero es más relleno Ya hay muchos personajes Que lo superan Los demás uniformes No valen la pena Deadpool Ningún uniforme Vale la pena Esperen su mejora Posible T4 algún día Ciclope Sí o sí Es obligatorio Tanto este Como este Ya que los dos Son potenciadores Obligatorios Uno para villano Y uno para varón Primero compra este Y luego compra este Para que este Lo tengas disponible En los dos días Y ya luego Por lujo Compras este Así que bueno Los demás uniformes Obviamente no valen la pena Rogue Ninguno vale la pena El personaje es pésimo Así que esperen su mejora Todos los uniformes De Blade Son malos Este tal vez Pueda pasarse Dormammu Con mucha esperanza Y amor Pero no vale la pena El personaje Ninguno de Punisher Vale la pena A menos que lo juegues En PvP Este valdría la pena Pero es más un relleno Que un meta Groot Obligatorio si juegas Con Star Lord En ABL Ya que es un potenciador Predilecto Junto con Rocket Así que los demás Uniformes No valen la pena Shehold Totalmente obligatorio Es un muy buen potenciador Incluso el mejor potenciador Para las Free to Play Este Ningún uniforme Anterior a este Vale la pena Y aparte es meta de ABX Kingpin Ningún uniforme vale la pena Esperen la mejora del personaje Black Panther Ningún uniforme vale la pena Esperen la mejora Shang-Chi Solamente si juegas Conquista muy competitivo Pero de ahí en fuera No vale la pena Este Si o si es obligatorio Este es uno de los primeros Soportes que tienes que comprar Porque es el que más ocupa En el juego A veces Porque es el único Potenciador De combate varón Que hay Junto con un Baku Entonces Y aparte este tiene la ventaja De ser villano Imagínate Así que bueno Obligatorio Totalmente Obligatoria Se me olvidó decirle esto A los nuevos Pero es obligatoria Que compren el místico Desatado De lo que vendría siendo The Ancient Wand Porque es totalmente Rota como potenciador Y como reflejante en PvP Es la hostia Así que si o si Obligatorio uniforme Los demás Es que es tan oro Este War Machine Conquista Pero tampoco es que sea bueno Así que ninguno Vale la pena Mudok Simplemente Como les digo Si eres free to play Si no No vale la pena El personaje Por ningún sentido Polaris no tiene Rocket Potenciador del volumen Paga Daredevil Ninguno vale la pena Red Goblin Ya les dije Este es el bueno Los demás no Y no Este no es superior Ninguno vale la pena De Electra Tampoco en PvP Es que se defienda Muy bien Que digamos Así que bueno Disculpen el tercer mundismo Wempul Ninguno vale la pena Falcon Ninguno vale la pena Luna Ninguno vale la pena Esperen su T4 algún día Ustedes No pierdan la fe Kamala Muy rota en jefe Si juegas jefes De manera competitiva Vale la pena Si no Ni la voltees A ver Hawkeye Ya ninguno vale la pena Desgraciadamente Era un buen personaje Se ocupaba en una fase Específica de jefes Y ahí fue meta Pero ya no Shuri Como les dije Obligatorio totalmente El uniforme de Wakanda Forever Los demás no Ninguno de Bucky es bueno Y nunca ha sido bueno Más que con el de Infinity War Hace mucho tiempo Los de Wayfox Pues ya saben Este es el bueno Pero es exclusivo Este El de Wonk Es bastante bueno Es un soporte bastante bonito Si juegas fases altas De jefes Te sirve Puesto que te sirve Para potenciar personajes Como Doom O Warlock Capitana Marvel Ninguno vale la pena Esperen la mejora De The Marvels Este Gela Si o si vale totalmente La pena El de misión de Asgard Y si quieres Es un ZP de energía También este Pero es un ZP de energía Ya no es como que sea Vital como antes Este si o si Es bastante Pero bastante bueno Pero con su artefacto Hyperion es relleno De conquistas Si juegas conquistas Si no Ni lo voltees a ver Icarus Mismo caso Conquista Loki Como les dije Si no Si ya tienen a Black Ball O otros personajes Pues ya ninguno De estos vale la pena En realidad Así que como ustedes digan Exclusivo Ghost Rider Ninguno vale la pena Thor Como les dije Solo jefes Pero no es malo uniforme De Ultron Ninguno vale la pena Es una mierda Este uniforme de What If El de White Vision No vale la pena Ninguna edición Vale la pena En realidad Null No tiene uniforme Octopus Este es una chulada De uniforme Se lo recomiendo 100% Si tienen este Pues son idiotas Porque este sigue siendo Superior en todo sentido Este pero bueno Gamora Volumen 3 Vale totalmente la pena Es un uniformazo En jefe Es una cosa Obscenamente rota Con la energía Así que bueno Se lo recomiendo bastante Los demás No valen la pena Y no Este no es mejor Que el Red Goblin Ni en T4 Este Porque es muy malo Es un uniforme De hecho El de Gamora Pero bueno Este si vale la pena Se lo recomendaría bastante Si suben a Shadow Shell Aunque no la usen En AVL En jefes Es una cosa Ridículamente fuerte A nivel 72 Me hace una fase 60 De Null O sea imagínense Yo tengo crece de perfo Ninguno vale la pena Ya murió el pobre Enano negro Así que bueno Corvus Conquista Si quieres Super Giganta Conquista Y jefe Si quieres No son malos Uniformes Pero tampoco son Obligatorios Bestia Como potenciador Y soporte En conquista Porque en realidad Ningún uniforme Es bueno Juggernaut Está rotísimo En jefes Y en conquista También Así que Ustedes sabrán Si vale la pena O no Ahí Conquista Es un soporte Pero no se los Recomendaría mucho En ninguno Vale la pena Si o si Es obligatorio Para potenciar A Carnage Sobre todo Porque es un soporte Demasiado bueno En jefes Para los simbiontes Ya les dije Que este es un personaje Exclusivo para el pvp Es un reflejante Así que es conquista Ustedes sabrán Si lo ocupan o no Drax Totalmente vale la pena Por el puro liderazgo Es una cosa Ridículamente rota Tú le pones un liderazgo De estos a Hulk Y sube una barbaridad En jefes Pero una monstruosidad No vale la pena Scream Si me lo preguntas Es un personaje Que está bueno En jefes O sea No son malos uniformes Lo que pasa Es que les digo Que con la llegada De los T4 Todos los personajes Se quedan Atrás Palidecen Y por ejemplo Scream Que en otro tiempo Hubiera sido Un meta Indiscutible De jefes Como No sé Jane Foster O algo así Ahora mismo Es un personaje De relleno Muy pésimo Porque no vale la pena Gastar tus recursos En ella Yo porque soy idiota No vale la pena Ninguno de estos A menos que lo uses En PvP Reitero No Estos son una mierda Los crees Eh Potenciación para Iron Man Ya porque ni para conquista Aguanta la Hulk Buster Así que Para mi gusto No vale la pena Ninguno Eh El de Luke Sigue siendo obligatorio Los demás No valen la pena Uff Obligatorio lo que le sigue Este es de los primeros soportes Que tienes que comprar No te dije que como nuevo Lo tienes que comprar de inmediato Porque no te conviene Porque tampoco pega muy duro Entonces te convienen Soportes que peguen duro Como el Red Goblin Y lo que es Shuri Pero es muy buena Como soportes Nada más Los demás no valen la pena Obligatoria Ya te lo dije Obligatorio El de lo que vendría siendo Thor Love and Thunder Del Valkyria Los demás no valen la pena Aunque esto es Inclusión forzada Y este no Este si Este no Este no Este si Este no Este si Este si Que es el mismo modelo De la cara Pero bueno Este Lo que vendría siendo La Bispa Si o si Es obligatorio El de Quantum Mania Los demás no valen la pena No vale la pena ninguno Es una mierda Estos dos Este es muy rota Muy rota Obscenamente rota Como T2.5 Yo te la recomiendo Bastante si eres nuevo Este No vale la pena No vale la pena Lujo No está mal Pero no vale la pena Este No vale la pena Ninguno de Bullseye Es bueno Ninguno de Electro Es bueno Bueno no Este si Este si es muy bueno Perdón En Tierra de Sombras Este te hace el piso Que quieras En una cantidad Ridícula de tiempo Es superior a Scrange En todo sentido Y a Mordo Y superior a cualquier T4 en Tierra de Sombras Este desgraciado Pega de verdad Como papá borracho Estadounidense Así que imagínate El poder que tiene Y aparte En Conquista Es muy pero muy bueno Electro Si sigue valiendo la pena Este Monster Relisha Delsa Ninguno vale la pena Kraven Solamente Si no tienes a Gata Te lo recomiendo Para potenciar Red Goblin Makari Muy pero muy buena Pero ya pasó Mejor vida Ella Este Ninguno vale la pena Ya no vale la pena Este Si o si Está Obscenamente rota Te la recomiendo Sin lugar a dudas En la cross De spider Pero a ver Que tal salen ABX y ABL Si lo logra Es super obligatoria Wey Totalmente obligatoria Es muy bueno Uniforme Este como potenciador Este es de oro No sirve No sirven No sirve Ninguno Bueno Medusa Solamente si te gusta Potenciar a Black Bolt Sirve Si no No Este No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Ahora van puras cagadas Ninguno vale la pena Ninguno vale la pena Ninguno vale la pena Ninguno vale la pena No vale la pena Ninguno Mierda Basura Todos son pésimos Todos son malos Todos son malos Estos ni siquiera son salvables Como el de Scream Pésimo uniforme Pésimo 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 Bueno el de Gata Pues obviamente que el bueno es este ¿No? El bueno es este Pero Es exclusivo Así que si no hay dinero Pues lo siento Espérense Secret Invasion Ya va a llegar Su actualización pronto Ninguno vale la pena No vale la pena Ninguno La vida no vale la pena A ver el de Silver Surfer Si Si eres jugador de PvP Si vale la pena Si no No Igual el de Dormammus Si eres jugador de Conquista Te sirve como potenciador Este Pero así potenciador cabrón Este si o si vale la pena Totalmente Sigue siendo obligatorio El de Colossus Este No vale la pena No vale la pena La vida Bueno el de Magic Pues es exclusivo Y este también está bastante bueno En batalla de otro mundo Mr. Sinister Si juegas Conquista Si vale la pena El del Gala del Infierno El Fire de Gala No vale la pena No vale la pena Ninguno de Crescent Pero a mi gusto Mejor esperense A ver si la dan mejora No vale la pena Munger Este El de Echo Si vale la pena Como potenciador Nada más No vale la pena Mucho personaje Bien mierda Y nada más Mejor a los mismos Siempre No vale la pena Bueno si juegas Conquista Si por el efecto De burla Este No vale la pena Ninguno Esta si Para potenciar a Jin Para potenciar a Jin Si vale la pena Esta desgraciada Porque si te sube Como 10% De daño Y aparte Su pasiva Estaba bastante chula Pero como potenciador No vale la pena Como potenciador Valdría la pena Pero tampoco Es muy buena Que digamos No vale la pena Quasar No vale la pena Si no me detengo A verlos No valen la pena Ni un pingo Bueno esta si Esta si Por Conquista Y Jefes Esta muy rota Pero es subirla Si o si A T4 Y es un pinche Lujo que nadie Se va a dar Que ya se dieron Muchos y se arrepienten Este Ironheart Uff Obligatoria Lo que le sigue Si la tienes en T2 A las ujas A T2.5 Es el mejor potenciador Para detonantes Pero el mejor Si ni se discute El poder de Ironheart Con potenciador Como Cracosano No vale la pena No vale la pena No vale la pena No valen Para un pingo 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 Y ya lo repetimos Todos Ahora vamos a ver Los personajes Que yo no tengo Desbloqueados Para ver sus uniformes Ya son poquitos Dietes de sable Conquista totalmente Con su último uniforme Este Pero pues ya saben Es un lujo Más que una necesidad No tiene uniforme Tiene uniforme Doom Si juegas PvP Si juegas PvP Si vale la pena Si no No Porque tampoco Es tan necesario Mujer Invisible No vale la pena Mariposa mental No vale la pena Gilgamesh Solo si juegas Conquista competitivo Si no No vale la pena Tina Ya no vale la pena Emma Frost Si o si Vale totalmente la pena Si juegas Este todavía Conquista Profesor X Está rotísimo Con su último uniforme Vale totalmente la pena Rachel Summers Pues Tiene un uniforme Hombre de molécula Y Hombre de hielo Es exclusivo Así que bueno gente Espero les haya gustado Vimos todos los uniformes Para que vieran Cuáles valen la pena Y cuáles no Porque la verdad Quiero volver Solo a sentir list Pero ahorita Tengo que arreglar Mi computadora Así que bueno Sin nada más que decir Bye bye